Me he salido de la cabecera municipal de China, Nuevo León, y estoy aquí a unos 15 kilómetros al sureste, en el rancho El Grullo. ¿Por qué razón? Porque aquí nació, en este rancho, uno de los mayores compositores y acordeonistas de nuestro país. Y me refiero a don Antonio Tanguma. ¿Quién no ha escuchado esas polcas, esas redobas, esos chotices de don Antonio Tanguma? Caray, yo recuerdo que mi padre, amigo de Paco Malgesto, el señor de la televisión, en una ocasión Paco Malgesto, que tenía un programa que se llamaba Visitando las Estrellas, le pidió que trajera algo a México, a la Ciudad de México de Nuevo León, representativo de Nuevo León. Se llevó a doña Fidencia Quiroga, la famosa tía Lencha. Se llevó un ballet folclórico y se llevó también a don Antonio Tanguma. ¿Y cuál fue la sorpresa de Paco Malgesto y el público a nivel nacional? Que veían a don Antonio con el acordeón, moviéndolo para todos lados. Cosa que queda en el recuerdo, sobre todo. Y yo tengo una cita aquí en el rancho este que se llama El Grullo, con una de las hijas. Tuvo 14 hijos y es Hilda Tanguma, que me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Y te agradezco, Hilda, que hayas venido hasta acá, porque pues serán los orígenes de tu padre aquí. Así es. Muy contenta, muy feliz, porque bueno, pues como soy la más chica, no alcancé a conocer el rancho. Y ahorita me da mucho gusto estar aquí contigo. Nostalgia y todo. Fue un 26 de enero de 1889 cuando nació don Antonio, ¿verdad? Aquí. Ya como hoy. Sí, exactamente el 26 de enero de 1903. 1903. Sí, hoy estaría cumpliendo 121 años. Le llamaban el rey del acordeón. Así es, por su maestría, ¿verdad? Su agilidad, sus composiciones. O sea, él aparte de tocar, pues componía y aparte componía acordeones después, ¿verdad? Y eso le dio el mote del rey del acordeón. La disquera se lo puso en su álbum de tres discos. Y pues se menciona otro rey de acordeón, ¿verdad? Pero es en otro género. Digo, no género, sino en otro estilo. ¿De dónde le vino la composición a él? ¿Y cómo surgió todo esto? Fíjate que él, desde antes de tocar el acordeón, ya componía y decía que lo componía silbando. Entonces, para cuando él obtuvo su acordeón, ya sabía las melodías, ya las traía aquí en la mente. Toda su vida, hasta los 87, casi que le faltaba un mes para morir, las trajo aquí. Nunca las sabía escribir, menos la música, ¿verdad? Pero sí se las escribió el maestro Isaac Flores, que era un gran maestro de la Orquesta de Monterrey. Y cuando vio las partituras, dijo, ¿qué es esto, maestro? ¿Qué es esto? No lo entiendo. Dijo, es tu música. Dijo, pero, ay, parecen caquitas de mosca. ¿Qué ha significado para ustedes como familia? Catorce hijos, ¿verdad? Pero ¿qué ha significado para ustedes? Pues mucho orgullo, ¿verdad? Como les comento, al principio, yo soy la más chica. Y pues yo veía que mi papá iba a trabajar y venía. Venía con su acordeón. Muchas veces, digo, es una anécdota, él traía el acordeón aquí colgando en el hombro y el estuche lleno de comida para toda su familia. Porque la gente les daba, le daba la cena y decía, no, mejor dámelo para llevarle allá a los hijos. No, lléveles más. Entonces llenaban el estuche del acordeón. Y ya nada más en la madrugada veíamos el clic, clic y era que estaba abriendo el estuche y todos nos levantábamos. A comer. A comer. Y pues de gusto, ¿verdad? Porque él nos traía. Siempre fue muy, muy atento con nosotros. ¿Y de dónde surgió eso de traer el acordeón acá en la espalda y le movía? Que él empezó a sonciar, como decía él, y eran monadas. Eran monadas y... Pero él empezó, dijo, bueno, pues si tal persona lo hace aquí, acá atrás, pues yo lo voy a hacer así. Ándale, sí. Y yo lo voy a hacer así. Se quedaron con la boca abierta lo que acabo de mencionar hace un momento allá en México, en la Ciudad de México, cuando lo vieron. Sí. Me platicaba mi padre porque pues fue allá por yo creo que sería los inicios de los 70, 60, finales de los 60 o 70. Ahí en el programa que era de Paco Malgesto, entonces se quedaron asombrados. Pues oye, qué maravilla de hombre bailando el acordeón. Bueno, fíjate, para cuando tu papá lo llevó a México, él ya hacía esas presentaciones pero sin querer, porque decía que eran payasadas de él. Sí. Entonces el ingeniero Montemayor del Hotel Monterrey decía, lo llevábamos de turismo a todas partes, a Estados Unidos y todo, para que presentara esas, valga la redundancia, esas presentaciones especiales. Pero él no quería, sino le rogábamos para que lo hiciera, porque no cualquiera lo hacía. Entonces mi papá decía, bueno, pues lo hago, ¿verdad? Entonces agarraba dos acordeones, o sea, se ponían los pies y les tiraba, o sea, uno con los bajos y otro con los botones. Y la otra pues con la barbilla, o sea, tocaba el tecladito o los botones, ¿verdad? En este caso. Y ya no se le pudo evitar que estuviera presentando eso. Están aquí con nosotros porque, bueno, se vino mucha gente de aquí del rancho y familiares también, dos familiares directos. Sí. Son primos, ¿verdad? Son primos, hermanos. Son sobrinos de papá. ¿Qué les parece si nos interpretan ahí? Ahorita les decimos sus nombres. Federico. Federico. Y Sóstenes. Y Sóstenes. Guajardo. Guajardo. El Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla. Gracias por ver el video.